hola a todos hoy voy a explicaros porque he sacado en una línea nueva de moldes para para duendes y hadas y elfos y esto y entonces voy a hacer el experimento de desmoldado lo voy a hacer con vosotros o sea va a ser una cosa yo voy a usar esta pasta que es una porcelana fría especial para las caritas que me va a dar mucha definición esta es en color carne es muy clarito porque mirar cuando se seca veis esta carita por ejemplo está seca y como veis el resultado es mucho más oscuro bueno vamos a usar esta pasta esta pasta también la podéis encontrar en color neutro sin color y tenéis también unos botecitos de pigmento color carne que le tenéis que poner muy poquita muy poquita eso es para que le guste igual pues personalizar un poco más el color de las caritas en esta porcelana no no sé no se hincha no tiene muy bien las las arrugas y eso como podéis ver tiene una definición muy buena y ha sido una fórmula que yo he estudiado especialmente para para los muñecos es muy resistente cuando se seca y nada vamos a usar esta voy a usar este aditivo que es un aditivo para endurecer la masa y luego os explicaré cómo lo voy a lo voy a usar mi pegamento extra fuerte como siempre porque esto siempre lo uso y tengo estas herramientas nuevas que son para miniaturas como veis son pincelitos de silicona pero muy pequeñitos porque voy a hacer unas caritas muy chiquititas así voy a usar también este esta herramienta de dos puntas que como veis es muy chiquitita es de acero inoxidable y voy a usar también este juego que podéis encontrar también todo lo podéis encontrar en mi tienda y luego os dejaré el enlace que son cucharitas más cucharitas esto es un como una cucharita muy fina que yo uso pues para hacerle las boquitas y eso esto va genial para hacerle las rayitas y otra cucharita más doblada y estas son para miniaturas las encontráis las cinco juntas luego os voy a enseñar los ojitos por ejemplo estos ojitos son muy grandes son los ojitos fantasía pero por ejemplo a esta cara que es muy chiquitina pues vamos a usar veis yo voy a usar estos ojitos por ejemplo que son los más pequeñitos que son de 3 milímetros son súper súper pequeños como podéis ver tengo de 3 de 4 y de 5 milímetros de estos minis y bueno vamos a usar también el molde que ahora esto es un experimento este no será el definitivo pero me sirve para hacer las pruebas y vamos a hacer una y vamos a usar una bolita de de polispán este molde es el que lleva la bolita de 3 centímetros veis pero yo la bolita para que no se quede muy salida pues voy a cortarle la parte de delante voy a cortarlo un trocito de esta manera y como veis se adapta bien al muñeco vamos a ver voy a sacar un poco de porcelana que tengo que tengo ya del otro experimento es muy blandita esta porcelana es muy blandita pero me va a ir muy bien para forrar la la cabecita voy a poner la cabecita aquí y voy a ir forrando la bolita de esta manera hasta recubrirla toda aquí está la parte plana y le voy dando forma con él con la palma de la mano aquí tenemos la parte plana y esto es lo que vamos a pegar a la carita aquí tenemos el molde de la carita no hace falta ponerle nada en el molde no hace falta ponerle aceite ni nada vamos a trabajar un poco para que se ablande porque está hoy hace mucho frío y con el calor esta masa se ablanda pero veis la yo para mi gusto está muy chiclosa entonces que voy a hacer tengo dos opciones o la dejo así al aire a reposar la dejo un par de horas para que se ponga un poco durita o si como en este caso si tengo prisa voy a echarle un par de gotitas de mi endurecedor y la voy a mezclar la voy a mezclar y se va a endurecer veis ya está menos chiclosa veis vale pues ahora que está a mi gusto si la quisiera voy a hacer como una como una gotita y como tiene una nariz muy grande este señor pues voy a empezar a rellenarlo de esta manera veis se ha puesto la masa se ha puesto más dura voy a hacerlo un agujero en medio ir sacándolo hacia afuera hacia afuera hacia afuera ¿por qué? porque luego le voy a poner una gotita de pegamento en la parte de delante de la cara y la voy a acomodar así de esta manera con todo esto que me ha sobrado lo voy subiendo para arriba lo voy subiendo lo voy subiendo si veo que ha quedado mucho pues lo quito si en algunos sitios me ha quedado muy gordo lo quito y voy acomodando la cabeza y ahora el molde lo voy lo voy apretando y la carita pues va a salir sola mirad mirad la carita va a salir sola porque la porcelana está de una dureza justa ahora voy a seguir modelando la cabeza me puedo ayudar claramente con los instrumentos por ejemplo este que os he dicho para la boquita pues le puedo hacer el corte veis de la boquita le puedo hacer más arrugas le puedo hacer arruguitas también con este y con este le voy a hacer no le voy a hacer con este las patas de gallo con este que es más chiquito entonces veis yo ahora exagero pero si veis si veis marca marca bien con los pincelitos de goma pues le podemos hacer un poco más de de ojo un lagrimal o sea lo podéis ir arreglando los agujeritos de la nariz esto por ejemplo se le puede subir para arriba los mofletes los podemos subir para arriba y podemos ir personalizando nuestra carita yo la voy a dejar secar un poquito y luego voy a seguir dándole algunos retoques y así es como se queda y se pueden hacer pues pues muchísimas muchísimas figuras los moldes de las caritas también lo podéis encontrar en mi en mi página luego abajo en la caja de comentarios os voy a poner el la dirección para que las podéis sea las herramientas que los aditivos que la pasta que todo lo podéis encontrar mirad la diferencia entre seca y acordaros que cuando se seca la pasta sube de dos tonos el color vale ahora esta la hice ayer y todavía está un poco blandita por dentro y le voy a poner el pelo y y eso espero que os haya gustado como veis es bien fácil y muchas gracias y y ¡Suscríbete!